Buenas tardes, ¿qué tal chicos, chicas? Bueno, la verdad es que no soy muy de hacer vídeos de este tipo. Ya hice alguno con una cancelación que tuvimos hace unos años de la titán de la mancha por motivos de una tormenta eléctrica. Y en este caso quiero hacer este vídeo para explicaros un poco cuál ha sido la impresión o las sensaciones que me he llevado con el soplado de este año. Que como sabéis, y si no lo veréis en el vídeo que próximamente publicaremos, pues he corrido con mi amigo Paquito. La verdad es que el vídeo es simplemente con ánimo de trasladarle a la organización la sensación o el feeling que tiene un aficionado a esta carrera como soy yo y que estoy seguro que más de uno de los que participasteis el otro día pues probablemente compartís también conmigo. Por lo menos por lo que hablamos allí entre los compañeros que coincidimos el día de la carrera, intercambiando sensaciones y más o menos todos coincidiendo en las mismas cosas que os voy a comentar aquí. Por supuesto, doy por hecho que no todo el mundo comparte esta opinión y la respeto igualmente, ¿vale? Yo solamente quiero trasladaros cuál es la sensación que nos hemos llevado dos de los miles y miles y miles de corredores que nos dimos salida el sábado. A ver, para empezar, primero poneros en contexto para aquellos que no hayáis corrido nunca el soplado. El soplado es una carrera mítica, yo creo que de las más populares y no la más popular probablemente de toda España donde fácilmente se pueden dar salida, pues no sé, 4.500 tíos, 5.000 puestos a pasar un día estupendo es una auténtica fiesta, la verdad es que el pueblo se vuelca, los pueblos de alrededor, la gente de los pueblos... es una auténtica fiesta del mountain bike. La propia carrera también tiene otro tipo de disciplinas pero yo me voy a centrar, lógicamente, en la que a nosotros no os gusta que es la de bicicleta de montaña. Es una carrera que es conocida pues por su versión más larga es lo que ellos llaman a día de hoy la versión finisher en la cual estamos hablando de unos 166 kilómetros con 5.000 y pico de desnivel o sea, bueno, la verdad es que es un reto brutal. Y para todo aquel que no quiera embarcarse en ese charco pues también tiene tres opciones un poquito más cortas, ¿no? La versión oro, la versión plata y la versión bronce. Entonces, bueno, lo primero indicaros que el soplau históricamente es una carrera cero técnica, carrera de pisteo, de sendas anchas, de carretera, asfalto, en fin. Un escenario donde perfectamente se pueden dar salida pues 4.500 personas que vayan a montar en bici. ¿Qué ocurre? Yo solamente he corrido la edición del 2017, corrí la edición larga, la verdad es que acabé encantado tanto con la organización como con la propia carrera y este año pues me apunté además ilusionado con que Paco la corría por primera vez y también transmitiéndole el tipo de carrera que era el soplau o lo que yo pensaba que era el soplau, ¿no? Pues lo que os decía antes, pistas anchas, espacio de sobra para que fluyan miles y miles de bicicletas, asfalto... Claro, ¿cuál ha sido la sorpresa que nos hemos llevado este año? Que esto no ha sido del todo así. El soplau que me he encontrado este año es una carrera donde no sé muy bien si por a lo mejor críticas que hayan recibido también de otros sectores donde decían que es una carrera pues que no tenía nada de técnica, que apenas se iba por senderos, que no había nada de montaña, conociendo montaña pues ya os digo, pues trialeras, un poquito más de dificultad, ¿no? Senderos más estrechitos. Entonces no sé si fruto de esas posibles críticas la organización pues ha decidido cambiar un poco lo que históricamente era el soplau. Entonces este año, insisto, no sé los anteriores porque yo la última vez que la corrí fue en el 2017, este año han metido la carrera pues por sitios donde yo personalmente creo que es un error intentar introducir a 4.500 ciclistas. Este año hemos tenido senderos estrechos, hemos tenido alguna que trabaja la técnica, es verdad que no mucho, pero sí entiendo que a lo mejor para el tipo de persona que corre el soplau pues sí puede llegar a ser una bajada complicada. Yo me sorprendí a mí mismo lo bien que he bajado, sabéis que yo técnicamente no soy muy bueno, pero en el soplau me he sentido pues como de los que más controlaba. Veía gente andando en bajadas que prácticamente no tenían ninguna dificultad técnica. Pero yo lo entiendo, lo respeto y lo comparto, porque son probablemente perfiles de ciclistas que no están acostumbrados a participar en ninguna carrera técnica y lo que iban es a pasar la mañana o a hacer una ruta popular donde pensaban que solamente se iban a encontrar, pues insisto, otro tipo de pistas. Entonces, ¿qué ocurrió? En uno de los tramos de dificultad de bajada, pues resulta que tuvimos la desgracia de que un compañero sufrió una caída, una caída que además terminó por lo visto en rotura de cadera. Desde aquí insisto en mandarle nuestro apoyo y nuestros deseos de su pronta recuperación. Pero bueno, a lo que iba, el muchacho resulta que se cae, se parte la cadera y todo esto se da en un tramo que es muy estrecho. ¿Qué ocurre? Baja un 4x4 a buscar al muchacho hasta que llegan las asistencias y en lo que llegan las asistencias, pues claro, ¿qué es lo que se hace? Se para directamente la carrera. Pero entre otras cosas porque teníamos que pasar en fila de uno, ¿vale? Claro, al cortar ahí la carrera y al estrecharlo a fila de uno, se montó un tapón, que ya lo veréis en las imágenes del vídeo. Nosotros personalmente estuvimos como 50 minutos parados, pero parados, o sea, literalmente bajados de la bici, ni andábamos, ni andábamos. Luego ya al final se empezó a andar un poquito, se empezó a andar, se empezó a andar, hasta que como en los accidentes de tráfico llegas a donde estaba el muchacho, que por supuesto no le quise grabar porque el chaval estaba ahí dolorido y tal, pero bueno, pues el chico estaba allí tirado y todos fuimos desfilando, insisto, poquito a poco. Pero ¿qué ocurre? Pues que hubo gente que estuvo 45, 50 minutos, una hora parada, ¿vale? Esto pues es un accidente y es una desgracia y nos puede ocurrir a cualquiera. Pero un poquito más adelante de la carrera, al salir de ahora mismo, no recuerdo qué pueblo, la verdad, os soy sincero, nos volvieron a meter otra vez por un sendero que también era un poco estrecho y además en la parte izquierda pues tenía como una zona verjada, como con certinas o con pinchos, de estos que bueno, pues que a nada que se te vaya la bici, una zona con un poquito de piedra y tal, te vas a la izquierda y te buscas una avería importante. ¿Qué ocurre? Volvemos a lo de siempre, pues a lo mejor aquí hay gente que no está acostumbrado a encontrarse piedras, rocas, tal, pues lógicamente y teniendo esta verja aquí a mano izquierda pues echas el pie a tierra y vuelves a montar otro follón importante. Insisto en que en el vídeo también se ve de nuevo otro tapón que nos zampamos debido a que estos estrechamientos con tantos y tantos miles de ciclistas pues se montan unos tapones que son terribles, ¿vale? Entre unas cosas y otras, pues Paquito y yo fácilmente estuvimos una hora y media parados. Si a esto le sumamos que desde que dan el pisto deletazo de salida hasta que cruzas la línea de salida en nuestro caso fueron 18 minutos, pues claro, sumas la hora y media de parón más los 18 minutos que sí es verdad que contábamos ya con ellos, ¿no? El soplado es una carrera que o estás allí a las 6 de la mañana para pillar un buen sitio y no zampar tal o a nada que te vayas una hora antes ya estás jodido. Nosotros fuimos una hora antes y estábamos a tomar por saco, insisto, 18 minutos hasta que llegamos a la salida, ¿vale? Con lo cual entre unas cosas y otras va sumando un tiempo que no puedes aprovechar para estar en carrera y que esto te va a influir al final sobre los tiempos de corte, ¿vale? Con los 15 minutos o 18 de la salida ya contábamos, pero lo que no contábamos es con que íbamos a estar una hora y media parados en el soplado. Como sabéis, hay varios tiempos de corte y concretamente para el formato de finisher había que estar en el kilómetro 85 a las 3 y media como tarde. Alguna persona de la organización comentó que no nos preocupáramos que la organización, pues una de dos, o iba a ampliar un poco los tiempos de corte o no los iba a tener en cuenta debido, pues bueno, principalmente al accidente que había tenido el muchacho y que había dejado a tantas miles de personas paradas. Claro, no es que nos relajáramos, pero sí íbamos con esa sensación de que, bueno, que una horquilla de una hora, tres cuartos de hora iban a darnos. Cuando llegamos al punto de corte del kilómetro 85, pues nos encontramos con la sorpresa de que no nos permiten avanzar. Nos desvían a correr la edición de oro, que en vez de 166 kilómetros son 125 o 120, con 3, no, perdón, con, sí, con 3.500 o 3.600 de nivel. Y la verdad es que, joder, nos sentó a cuerno quemado. Nos sentó a cuerno quemado primero porque llegamos, es verdad, 25 minutos tarde sobre el punto de corte, pero fríamente nos ponemos a pensar y decimos, ostras, eran las 4 de la tarde, el corte final de la carrera era a las 12 de la noche, con lo cual todavía teníamos por delante 8 horas y nos quedaban solamente 80 kilómetros, es decir, llevamos 85. Te pones a pensar y dices, joder, en 8 horas perfectamente hubiera hecho esos 80 kilómetros, a nada que saquemos una media de 10 por hora lo hubiéramos hecho sin ningún tipo de problema. Al final, tanto Strava como Garmin, a Paco y a mí nos sacaban una media de casi 14 kilómetros por hora, haciendo la versión de oro y, por supuesto, subiendo el negreo. Esto lo que significa es que nosotros personalmente sabíamos de sobra que hubiéramos acabado la versión Finisher si no hubiera pasado nada, si no hay lesiones, si no hay caídas y todo eso, ¿no? Siguiendo simplemente a nuestro ritmo, hubiéramos acabado de sobra la edición Finisher. Y, hombre, yo entiendo que la carrera, pues, en algún momento tiene que poner un corte y poner un límite, ¿no? Pero, primero, se habían dado un par de circunstancias que nadie contaba con ellas y, segundo, yo creo que al final el corredor también es consciente de, aunque llegue con el tiempo abierto, uno sabe cómo va de fuerzas, uno sabe lo que le queda por delante, sabe todo el desnivel positivo que le queda y la gente tiene que ser consciente de si tirar para la Finisher o tirar para la oro o tirar para la plata. Entonces, insisto que nos sentó un poco a cuerno quemado porque nos dio la sensación de que, al final, por el afán de no sé muy bien por qué, el soplau ha cambiado su política o lo que siempre ha sido la carrera del soplau, que es una carrera, insisto, de hacer kilómetros, de llamarlo de globero si queréis, de lo que queráis, pero es una carrera que es preciosa, que cuando van 4.500 personas es por algo y donde la gente no espera encontrarse esos tapones. Este mismo muchacho se cae en cualquiera de las bajadas de los puertos de montaña con esas pistas tan anchas y le pasa lo mismo y la desgracia sigue ahí, pero no se monta ningún tapón porque habría espacio más que suficiente para que los corredores siguiéramos pasando y no tuviéramos que estar entre unas cosas y otras una hora y media paradas. Entonces, bueno, simplemente hacer esta crítica tampoco se llama malo constructiva porque la verdad es que no me he llevado buenas sensaciones este año de, insisto, del soplau. Tenía un muy buen recuerdo tanto de la organización como de los habituallamientos, como de todo, absolutamente todo. Y este año no he tenido esas mismas sensaciones, de verdad, os lo digo con el corazón. Entonces, bueno, ya no sé si es por crítica constructiva, por lo que sea, pero sí trasladarle a la organización que creo que este cambio no le beneficia. Personalmente hemos tenido comentarios con gente el día de la carrera y al día siguiente que coincidíamos en los pueblos donde nos estábamos alojando, donde todo el mundo decía lo mismo, es decir, no entendemos por qué nos han metido por aquí, no entendemos por qué tenemos que zamparnos 40-50 minutos de tapón en una carrera donde se supone que no debería haberlo. Y si tomáis a esta determinación, joder, pensar también que estáis quitándole tiempo al corredor para lograr sus objetivos. Entonces, bueno, es verdad que, como decía mi amigo Jorge Estalella, pues cabrón, haber corrido más, pues es cierto. O sea, lógicamente, si me pongo en los primeros cajones, pues a lo mejor hubiera pasado antes de que este muchacho se cayera y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, nosotros sabéis qué perfil llevamos, somos de acabarlas. También es cierto que creo que el corredor que se apunta a la Finisher tiene que ir, pues bueno, ser muy cauto, son muchos kilómetros, es mucho desnivel y no es el mismo ritmo el que llevas si te apuntas con el objetivo de ir a la Finisher, que el ritmo que llevas si piensas que vas a hacer la plata, por ejemplo. Entonces, nosotros en ese sentido fuimos muy cautos, probablemente estábamos de la zona media atrás y bueno, tuvimos la mala suerte de que nos zampamos la caída de este muchacho, al igual que tanta y tanta gente que estaba por detrás. Creo que ha sido un error el tomar este tipo de cambio. Me gustaría que el soplado volviera a ser lo que siempre ha sido, que es una carrera puramente de pisteo. Hay muchísimas carreras en España y fuera de España donde te puedes encontrar técnica, senderos, trialeras, single tracks y de verdad, el que se apunta al soplado es que sabe a lo que va. Entonces, no creo que hubiese necesidad de hacer este tipo de cambio, sobre todo porque pensar que ante la más mínima incidencia provocáis un tapón que a la gente ya directamente le deja fuera de los objetivos que se han marcado. No sé si compartís esta opinión. Por añadir un toque de humor, esta misma confesión se la hacía, como os decía, a mi buen amigo Jorge Estalella. Y el muy cabrón, porque es que no tiene otro nombre, me ha mandado un audio que os voy a reproducir porque la verdad es que el tío tiene su gracia. A ver, Edu, creo que tienes toda la razón. La gente que vais detrás en estas carreras, pues sí, claro, pilláis tapones. Lo que pasa es que, claro, si sois tan mierdas de ir atrás, oye, pues es lo que pasa. O sea, por ejemplo, oye, Alberto Crespo y yo y Jaime fuimos, pues eso, el top 10. Ahí ni un atasco. Entonces, ¿qué mierdas me estás contando quejarte? No, es que había atascos. Coño, pues no vayas atrás. Aprieta, joder, y más adelante. De verdad, macho, es alucinante. La gente es que se queja por todo. No, es que había un senderito. No, mira, es que como iba el penúltimo... Qué vergüenza, macho. Si vas en el top 10, como íbamos mi hermano y yo, pues ningún problema, hombre. De verdad, macho, qué gente, qué gente, tío. Menudo sinvergüenza estás hecho. Bueno, insisto, esto es por ponerle un toque de humor que el cabrón cuando me va a mandar este audio me estaba descojonando vivo y digo, coño, pues tío, esto es la razón, tío. Tenía que haber salido ahí con el top y no me hubiera pasado esto. Bueno, coñas, aparte, si me gustaría, bueno, pues que si os gusta este vídeo o habéis chequeado algún otro vídeo que tengamos, suscribiros porque en breve vamos a colgar el vídeo de la carrera, ¿vale? A ver, dentro del mosquero este que tenemos, la verdad es que la hemos disfrutado. O sea, el soplado es el soplado y la hemos disfrutado. Hizo un día, meteorológicamente hablando, hizo un día muy bueno. No pegó el sol, no nos torramos, tampoco nos llovió, o sea que no nos vamos a quejar. Lo pasamos bien, echamos un buen fin de semana y la gente se volcó como siempre. Así que nada, os animo a que veáis el vídeo y seguimos en contacto, chicos. Un beso muy fuerte y os queremos.